si no existe con la suerte de tener un cabello seco mi amor felicidades porque pasarás toda tu vida cuidando de él ustedes pueden ver cómo cómo está mi cabello ya se ve seco chica y es que he pasado varios días sin hacer nada vamos a preparar una mascarilla lo primero chicas que vamos a comenzar a hacer es que este tipo de mascarilla yo la utilizo con el cabello sin lavar porque el pelo puede quedar muy grasoso y por eso la vamos a preparar antes de lavar el cabello chicas vamos a comenzar con la preparación de esta mascarilla vamos a darle estos son los ingredientes chicas que estaré utilizando voy a comenzar con el hola linaza que antes de continuar te invito si te gustan las mascarillas naturales si te gusta ver alguna cosita beauty y esas cosas más te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo allá debajo suscribirte activa la campana para que no pierdas las notificaciones vamos a continuar bien chicas el gel de linaza lo voy a preparar en una ollita y mira una cuchara gel de linaza como cucharada y media es suficiente si miren la cantidad más o menos y el agua miren más o menos así de agua porque queremos hidratar también este cabello a esto chicas vamos a agregar un poquito de avena esto es una cucharada de avena una cucharada y más o menos después de unos minutos todavía que está bien líquida yo la voy a retirar aquí tengo esto para colarlo de una vez porque no quiero pasar trabajo con estas chicas igual a miren tanto la linaza como la avena mi amor son muy buenas para tratar hidratar este cabello seco como ustedes ven chicas este es un tratamiento que nos ayuda a desenredar ese pelo antes de lavarlo miren que hidratado ha quedado este cabello después de una hora y pico con este tratamiento en el cabello chicas estoy también muy sorprendida con el largo de mi pelo así que déjenme saber si le hablo algo sobre lo que hago para el crecimiento del cabello chicas cuando la temperatura ha bajado significativamente chicas mira eso rico mira eso vamos a agregar entonces una manteca chicas puede ser la manteca que ustedes quieren por eso aquí les muestro de cacao o cualquier manteca esta me la regaló mi amiga y pienso que es de murumurú chicas pero cualquier manteca y si no tírale mantequilla a eso yo voy a agregar más o menos una cucharada chicas y ustedes ven que se va derritiendo poco a poco también estaré utilizando una cucharada de mayonesa chicas y una cucharada de cualquier acondicionador puede ser un tratamiento también esto es aceite de oliva y romero es un macerado miren los hechitos de almendras también estoy agregando un poquito una cucharada no es necesario chicas agregar dos tipos de aceite podemos utilizar uno solo como el de coco por ejemplo no necesitas utilizar dos diferentes chicas pero si una manteca si no tiene manteca tírale mantequilla y vamos a mezclar esto chicas muy bien mezclamos muy bien chicas con un aparato así de mano porque si utilizamos licuadora o cualquier batidora de alta velocidad se romperá el gel y va a quedar demasiado líquido no te vayas sin seguir mirando este vídeo porque después de preparar esta mascarilla la vamos a aplicar en todo el cabello este tipo de mascarilla chica debemos dejarla más de 45 minutos si podemos dejarla a dos horas mucho mejor si podemos tapar o cubrir el cabello con algo para que ese calorcito así como que actúe y penetre mucho mejor en el pelo fenomenal si tu cabello es alisado puedes hacer esta mascarilla si tu cabello es crespo también puedes preparar esta mascarilla mi amor porque te aseguro que puede ayudar también tu cabello ya ya tengo un buen rato con esta mascarilla ahora le muestro como ha quedado el pelo miren chicas y así está el cabello hola Sonia Herrera que me acaba de saludar esa niña para que tu veas antes de comenzar a lavar el cabello yo decidí desenredar y miren chica tenía varios días que no me peinaba y esa fue la cantidad de cabello que retiro la mascarilla es suave o sea le da suavidad al cabello por eso no permite desenredar un cabello afro y podemos observar también así que el cabello queda bien bonito o sea sin encrespamiento es un cabello que está suave yo lo voy a lavar con un poquito de agua tibia no mucho después estaré utilizando champú o un acondicionador porque lo vas a necesitar para que ese cabello se hidrate un poco mas tú lo de unos 10 minutos si tiene tiempo lo dejas 15 ya tu sabes eso eso no no ya tu sabes bien chicas luego de retirarlo lo que hice fue que aplique un living living y aceite porque de esta manera aplicando como ese aceite el pelo permanecerá por más tiempo hidratado me encantó esta mascarilla y espero que a ti también te guste chicas déjamelo saber si te gusta cuidar tu cabello les recuerdo chicas que los miércoles estoy o estoy tratando de compartir videos extras con ustedes ya sea de maquillaje, de peinado o de cualquier otra cosita que no sean las mascarillas naturales los viernes mi amor son de mascarillas naturales de mascarillas naturales porque tenemos que cuidar este pelo chicas aquí mi amor te puedes suscribir a este canal si te gustó y mirar este vídeo para que no te pierdas nada de las cosas que estoy compartiendo por aquí chicas nos vamos a ver en la próxima chao chicas bye mira que hermoso quedó ese pelo miren ese pelo mi amor